Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Seben bienvenidos a un nuevo video Chau, estamos en Slugit Madres, hoy es miércoles Se me olvidó subir el video de SplashCovid No chavales, valió madre Bueno, me olvidó subir un nuevo video Pues primero de todo Antes de continuar, quiero decir que Tengo un canal secundario, tengo un canal secundario En el cual se supone hoy subí un video Pero pues bueno, ya saben, una cosa Llevo a la otra, aquí estamos 7.40, apenas vamos a grabar el video Del Splash Games Y nada, pero igual me voy a dar mucho muy feliz Si se pasaran por mi canal secundario Llamado SplashCovid, al igual que Si me siguieran en Instagram, esas dos Cosas me ayudan un montonazo, Instagram Aparece en pantalla ahora mismo, volar, muchos Thank yous por haber hecho estas cosas Que todavía no sé cómo se llaman, creo que si se llaman Macro, si no, pues no sé Entonces cómo se llaman, porque estoy haciendo Señas con la mano, no tengo la más Mínima idea, igual ni que la cámara Estuviera prendiendo, que la puedo prender, hola, buenas Tardes a todos, yo aquí estoy El Splashito Eh, primeros nuevos videos Segan aquí, aquí, vayan en Instagram De ahí a mi canal secundario también Por favor, eh, bueno A ver, entonces no me enrollo más El día de hoy vamos a jugar con El elemental de tierra Con carnero, con erizo Y con... tú ¿Por qué estas? Porque pues creo que son de tierra Bueno, aguijón... No lo sé Pero por lo menos el elemental de tierra Yo creo que de tierra sí es La de ariete pues mata unos trancazos Como si fuera de tierra Tipo tierra Porque la tierra es fuerte Y pues erizo Vienta piedritas Espinas más que piedras Pero pues son como piedritas Y... Sí, bueno De el arsenal de tierra Ey, vamos a organizar el arsenal Vamos a ganar todas las partidas Que podamos Creo que en esta partida A ver Si no me recuerdo Antes en el juego Habíamos que ir hasta el 52 Chavales Hasta el 52 Así que nuestro objetivo Misión de Today Es llegar por lo menos Al... Ah, por cierto Me dijeron que el nuevo jefe Está en el 55 Así que me gustaría Llegar al 55 Para... Para ver cómo es el nuevo jefe Porque todo el mundo Dice que no le vas a ganar Que eres muy malo Y... Pues sí, es cierto Sí, soy bien malo Pero oye Tan, 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 tan malote Pues no me acuerdo Digo Carnero pierde, ¿verdad? Sí, carnero pierde Amigo ¿Por qué? ¿Por qué es tan mala? ¿Por qué este 3D es tan buena? Tan buena que a la vez Es tan mala para mí O sea, no sé si lo explico Porque es buena para él Pero es tan mala para mí Porque es lo que es Ustedes entienden, ¿no? La elemental de tierra Tierra y contra Guau Me acabo de ver Cuenta que eso Le hace un counter increíble A... A esa ya que Tiene las pedrillas Las pedrillas Chocan con los rayos Y el rayo No lo sé Tiene muy... What the fuck ¿Por qué se me traba? Amigo Se me trabó bien cabrón O sea, yo Yo no le estoy haciendo nada A la vida A nada Ay, Dios Qué bueno que el rayo En tanto triste La pedrita de riso Alcanzó a salvarle la vida A Guijón Vale, ganamos 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 Chavales Ganamos la partida Ganamos esta partida Muy bien Me equivoqué ya en el cubo Shania, banda A ver Esto pasa cuando lo giras A lo tonto Deme en un segundo Que acomode el cubo Listo Ahí está Ya lo logramos acomodar Bueno, ustedes no lo ven Pero yo sí lo veo Así que está Está todo chingón Síganme mi canal Es de Splash Cubio En verdad Me parece mucho Muy... Sí Simón Yes También denle like a este video Suscríbanse Por cierto Si son nuevos en el canal Porque Sorprendentemente Mi... Bueno, no es tan sorprendente Realmente es como que Sí Realmente sí Porque Pues sí O sea No saben ni qué chingo estoy hablando Pero pues simón Este Las personas que ven mis videos Aparecen en mis analíticos Que mínimo Bueno, no mínimo O sea Un 70% de las personas Que ven mis videos No están sentidas Un 70, amigos ¿Sabes cuánto es un 70? Pues es un chingo ¿Sabes? Si el otro 70 Que viera mis videos Se suscribiera Ya... Ya seríamos más de un millón Ya seríamos más de un millón Y ya está Madre mía Que pierdo, bro Que pierdo Que pierdo, amigo Que pierdo Ay, no te creo Ay, no te creo Ay, Diosito Santo Ayúdame Por favor Perdóname Por todos mis pecados No, amigo Moridísimo, chaval Moridísimo Ahorita lo único Que me puede salvar Es ya nada Es ya nada Un elemental de tierra Nivel 2, maybe Nah, chavales Apaga y vámonos Amigo ¿Por qué eres tan tonto? ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Te caíste de niño? Pues sí, seguramente me habré caído de niño Porque estoy bien peligroso Pues sí, pero Que te ganó un pinche robot inútil, amigo A ver, eso me pasa por dos cosas La primera por tonto Y la segunda por tonto Pero ya si nos ponemos las pilas A ver, creo que perdí Porque estaba lanzando las slots A nivel 1 y a nivel 1 Porque es casi muy bien Es que depende, ¿sabes? A ver, según yo No lo estaba haciendo tan tan mal Pero es que el daño de esta madre O sea, parece poco Pero así de 200 en 200 Se llega a mucho ese O sea, es que amigo Ya me quitó la mitad Ay, mi chile Yo todavía le quito 100 Nah, otra vez ya Buah, gracias Elemental de Tierra Gracias Elemental de Tierra Te quiero Te quiero Un chingo Elemental de Tierra Muchos thank yous por ir con daño Porque si no Otra vez Aquí Don César Don Splash Hubiera perdido a game Porque Porque es tonto Y ya está Vale Estas son las nuevas misiones De aquí en adelante Esto es nuevo Así que Me recuerdo que me dijeron Que el jefe Estaba en el 75 Y si ya te digo yo Que tenía Bro 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 El barco De Malvoy A ver Si ya te digo Que se estaba perdiendo Contra M1 M1 Ya te digo yo Que ese nuevo jefe Que se estaba peladísimo Pues Ya te lo confirmo yo Que me va Me va a rehumillar No lo siente Me va a ser Caca A ver A ver A ver A ver Elemental Carnerito Por aquí Balanzamos el carnero Un nivel 3 Por lo menos Este no tiene Este 3D O Bueno Este está Este es tan fácil Puedo Puedo ganar Con Simplemente No ha sido Tante Hace el otro Pues si era Un daño Directo Así que No tenía forma De hicarlo Y este pues Hijo Creo que Un poco más Fácil El otro Simplemente Tenía que ganarle Yo antes De que me matara No puedo pelear Mejor Pero bueno No importa Porque aquí Le ganamos A este Brother Vale 2500 de vida Que le quitamos Con eso Y le damos Al siguiente Vale Vale Estamos ya En el 54 Ganamos Esta partida Y a la siguiente Está el nuevo Jefonshu El nuevo El nuevo Master Crack Bro Hacker Todo Bro El del barquito Y este Wey Me acuerdo De la esloquita Un turno Amigo Bro Me acuerdo De la esloquita Un turno Y de Amperio Bueno Amperio Por lo menos Está Estada Como en el 1 Porque en el 1 Ah señores Efectivamente Se maman Con Amperio Amperio Es lo más roto De tres planetas Se te ha electrocutado Un chingo Y todavía Un poquito más Ay Dios Ay Dios Esa marraja Hubiera estado Intensa Si me llegara A ver Vale Lanzamos Esto Estamos perdiendo Como unos campeones Máquinas Más Tontes Cracks Que somos Pero Don't worry Happy Porque nosotros Nosotros Ah Ah Vale Ay que bonita Mi elemental De tierra Te quiero mucho Te quiero mucho Sin ti Definitivamente Te lo prometo Que ya hubiera perdido Pero si bien Provenido Ay Ay no Ya perdí Por tanto Vamos Vamos Saldo 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 Ay no Esperate 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 No me volví Ok No se que me pasa Estoy muriendo De unas formas Tontas No Los siente Ya Ahora si Vamos a echarle ganas Porque es que ya Perder dos partidas En un mismo video Créeme que ella es lamentable Así que Tres Ya te digo yo Que no son Iban a ser tres Mejor apagamos el video Antes de que me maten Porque si no Me rehúso a perder Tres partidas En un mismo video Ya te lo juro Que me rehúso No 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 pierdo Tres partidas Es diferente No Es que no Si estoy a punto De perder Chavales Antes de que me mate Obviamente El video se acaba Obviamente El video se acaba Antes de que me mate Vale Te ganamos Si estoy teniendo Problemas con este Como me va a ir Con el jefe Que es el siguiente Amigo Ah bueno Era el 57 Bueno no me acuerdo Me dijeron Según yo recuerdo Que era el 55 Así que Vale Parece ser Que me atraparon Macho Kate No 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 Señaste al El track Bueno O sea Técnicamente Si Pero O sea Yo le puse Una sesión Alguien La vecina No sé Que sonará Si No Entrará A ver Vamos a empezar Es guay Serio ¿Perdes? Serio ¿Perdes? Ay Es verdad Es fácil Amiga Mía ¿A dónde Vas Compañera? ¿A dónde Va tan Peinada La La master Esta? Ya Ya Ustedes Saben Que Es El Este Flux Esta 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 A ver De nuevo Estoy Friendo No Le he Quitado Una De vida Yo Ya Perdí Más Del 50% De la Mía Obviamente Todo el mundo Sabía que esta partida Se gana ¿Verdad? Obviamente Todo el mundo Sabía que esta partida Se gana A ver Elemental de tierra Me hubiera gustado Más quebrero Conmigo Crítico Pero 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 Pues No Bueno Está Y yo Preocupándome ¿Sabes? No No Esperaba Que Que Hay Una Está Difícil Así Que Supongo Que Va A Ser El Jefe Buenas Tardes ¿Cómo Ha Estado Después De Haber Estafado Al Malvolio Tric Darle Su Triculación Por Lo Menos En El Es Lo Tricito Uno Tricito ¿Por qué No Tricito 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 Ten Tricito Ya Estaba Muy Seguro Que yo De Contra Tricito Siempre Que Tiren Hace Kab Recuperand una otra es una otra es una otra es una otra vez lo bueno es que no me importa tengo que matarlo rápido porque es que si no se encargue más energía pues alguien va a lanzar a Doc y otra vez se está recuperando vida amigo y es que lo tengo que matar encima y no me gusta y cuando tengo que hacer eso pues es técnicamente hacer un spam ¿no? porque si no un spam pues no lo maten si ganan ahí los tiburones vamos 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 perfecto toma le ganamos por crack por master por espamosas vale la siguiente ya es un jefe así que hasta aquí voy a dejar el video chavales nada no es cierto vamos a enfrentarlo una vez porque todo el mundo está diciendo es que tú eres bien malo y no le vas a ganar y comiga amor y vamos a ganarle a la primera para demostrar que somos unos cracks unos fieras y unos más todos bro se ve así de piquísimo el diseño le voy a tomar un espejo esta va a ser mi miniatura y ahora vamos a reiniciar porque es que este es lo mejor de hablar cargado 15 slugs y ahora si me humilla ah también dicen que lanza este slugs que son más fuertes que las megamont y que las elementales así que mejor apaga y vámonos en verdad que por favor ¿eh? ¿por qué me golpeó? disculpen wey ¿con qué me está golpeando? espérate aguanta ¿qué pedo? ¿con qué me golpea? o sea si me ah ya salen ramitas de este suelo si yo later porque pues ya perdí toda mi vida y un extraño te lo digo valer riata fue el único que hice en esta partida nada chavales un gusto conocerlos y hasta la próxima nos vemos en un nuevo video nada apaga y vámonos pero sabes qué a ver creí que iba a estar más difícil o sea todavía no le gano y pues es evidente que todavía no le gano pero creí que iba a estar más difícil esto simplemente se soluciona con una doc easy peasy lemon squeezy a ver vamos a meter a una telataque ¿dónde está telataque? telataque eh attack net attack net ayúdame por favor necesito ayuda en el cole me pegan y me hacen bullying que por puto dicen eh a quitarte el ataque aquí ya la vi ya la vi ya la vi ya la vi wey contrabandista me tengo contrabandista no contrabandista creo que no es necesario wey yo no quería contrabandista yo quería telataque aquí metemos telataque la siguiente que sigue telataque ¿cuál era? se me olvidó que sigue telataque ah ya una slug que cargue energía como lo era fandango 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 hermano wey se fue chic wey hasta donde cayó a ver qué tan mal hay que estar como para tener que lanzar a fandango bueno no importa también vamos a meter a a otra slug que cure vida porque no me voy a arriesgar a que me maten a que no a ver esta partida la agarramos vamos a ir con un arsenal roto ¿no? lo siguiente la verdad o sea simplemente con dos slugs que me curen él no me va a matar pero si me dechiste ya te lo confirmo y ya te lo confirmo yo él no me va a matar pero ni a padros ni a polais a menos que me cambie la sacerdota así de chiquita no se gana la chiquita vale empezó fuerte ya me quitó mi chiquita ¿cuánto quita sus madrasas es esto? no me mata no me mata amigos esto se gana easy peasy aunque va a ser un problema su burbuja esta de la elemental de agua ¿sabes? un doble mon así vale 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 lanzamos esta luego también esta para asegurarnos de que no se nos acabe la vida lanzamos la vampa o lanzamos esta otra y aquí esto hayki y el fin de juego a tu casa master no amigo contra 200 es no no puedes hacer chavales facilísimo que estaba lo siguiente amigo voy a abrir este cofre me van a dar amigas y todos vamos a visitar en chavales lo hemos logrado a la cuenta de tres a la cuenta de dos a la cuenta de uno ching en su madre hasta que bajar el vídeo en el próximo vídeo ya vamos a estar mucho este vídeo del like que se comenten comparten no se olviden de seguirme en mi canal secundario al igual que me estarán que está apareciendo aquí en pantalla splash game x mi instagram sigan listarán subir fotos algún día mi canal secundario es plástico y en el cual vamos a realizar un sorteo cuando llegamos a los 10.000 que estamos a 400 suscriptores de llegar así que pues nada pasen se por el canal chavos arigato por estar aquí muy bien más y nos vemos en el próximo vídeo a también sigan en twitch hago directos en twitch de vez en cuando adiós